Lo desaparecido, buscar el agua en los manos, la ley ¿Y por qué es que se desaparece? ¿Por qué no todos somos de la ley? ¿Y por qué no vuelve el desaparecido? Cada vez que abra el pensamiento ¿Cómo se llama el desaparecido? Con la emoción, la verdad, lo corrigo Seguimos moviendo los desaparecidos ¡Suscríbete al canal!